Miren, no le agradezco a Dios como lo mandó al mundo, se tuvo que cambiar la cara con su operación, doctor Eliud. Doblemente traidor, miren, doblemente traidor, doctor Eliud, miren, usted es doblemente traidor. No permitieron que no permitieron la oración, son ateos, son el diablo, son diólicos, por eso le sacamos tarjeta roja. No dejaron de terminar la oración, el señor Jesucristo, son ateos, son el diablo, miren, la gente no quiere al libre, usted lo sabe, a usted, lo miran en la calle y le gritan, fuera libre, fuera el familio. Está negociando con Cali, lo puedo decir con conocimiento, tengo unos mensajes, lo puedo enseñar. Usted está negociando con Jorge Cali, para volver al partido liberal. Así como negoció con Xiomara, negoció su esposa y negoció toda su familia que está trabajando. Tiene un montón de gente enchambada, el pueblo hondureño, es traidor, doblemente traidor. Venga, no se vayan, 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 no se vayan. Claro que tengo un montón de simpatizantes, activistas y militantes. Que le gritan fuera el familio, que le gritan fuera el familio, porque ha metido a toda su familia. Usted ha metido a toda su familia, usted ha metido a toda su familia, usted ha metido a toda su familia, pero usted le fue a Cali, renunció a Cali. ¿Sabe por qué lo castiga Dios? Porque hicieron inserrupción, hicieron inserrupción en medio de una oración. Niéguenle, niéguenle al pueblo hondureño que usted, que usted tiene a su esposa trabajando con el familión. Niéguenlo, no lo niega, no lo niega, porque la esposa es viceministro de Copeco, la esposa es viceministro de Copeco. Miren, saquen, 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 saquen. Usted tiene toda su familia en campana, nadie está asustado. Hay que mantener la tranquilidad. Mire, usted está negociando con Jorge Cali, no, va a estar negociando con Jorge Cali. Usted es traitor, doblemente traitor. Sabe por esa pregunta, si le está trabajando. Si es cierto que está negociando de nuevo con Cali. ¿Con Cálex? No hombre, Cálex sigue siendo mi amigo Porque es diputado Díganlo que estuvo en Santa Lucía con Cálex Nieganlo No conozco Se diga como lo tenía Pero si usted me puede Ustedes van para jugar el próximo año Porque la gente no los quiere más No los quiere más En la casa de Jorge Cálex Usted se reunió con él Y está negociando este delivery Usted sabe que es cierto Usted se quiere ir de libre Y está negociando con Jorge Cálex Porque sabe que va a perder Triplemente traidor Se va a ir de libre Y se va a acordar de mí el próximo año Cuando según la ley Un mensaje para el pueblo hondureño Los cachurecos Díganlo, última hora Se va, se va de libre Los cachurecos Son tranquilos Son mentirosos Calme, calme Trégame el agua Toma un poquito Doctor ¿Dónde está? Tome el agua Sin Puedes tener veneno Y roja Roja para el doctor Roja doctor Si es que es una deuda Roja Se lo robó Se lo robó Se lo robó Se lo robó